Saludos y bienvenidos a La Besana, el espacio semanal dedicado a la información agraria y ganadera en Canar Extremadura Televisión. Hoy vamos a comenzar hablándoles de agricultura y de energía, y del problema que supone para muchos agricultores y ganaderos la nueva tarifa eléctrica. Una cuestión que consideran que junto al resto de costes adicionales que tiene el campo está llevando al límite a muchas explotaciones. Ese será nuestro tema arranca en un programa en el que además en la historia de nuestro campo nos interesamos por saber más sobre la agricultura de conservación, o lo que es lo mismo, el modelo que tiene como finalidad la conservación, mejora y uso más eficiente de los recursos naturales. Conoceremos el sello que a partir de ahora podrán utilizar los criadores de ganado retinto al ser la primera asociación española que podrá utilizar la certificación de raza autóctona 100%. Y nos interesamos por una vuelta a la agricultura de siempre al conocer los proyectos que muchos municipios llevan a cabo como huertos sociales, una actividad que tiene mucho de ocio y cuya principal finalidad es la de producir alimentos del campo para autoconsumo. La subida de la tarifa eléctrica aplicada al campo y a la industria asociada puede haber sido la puntilla definitiva para el sector. En un momento en el que los costes de producción rozan la rentabilidad de muchas explotaciones, desde el sector consideran que la medida pone en jaque a la agricultura de regadío. La tarifa eléctrica sigue pasando factura al sector agrario español, en particular al de regadío, pero no solo a ellos, también a buena parte de la industria transformadora. La principal causa es que uno de los componentes de la factura que más ha subido es el coste fijo por kilovatio de potencia contratada. En las explotaciones de regadío el coste de electricidad en periodo de riego es muy alto, lo que requiere un alto consumo de potencia entre los meses de abril a octubre. Un coste fijo por el que se debe pagar el resto del año, aunque ya no se haga uso de ella. Que si tú contratas una potencia máxima en el periodo 1 porque tu demanda así lo exige, en el resto de los periodos como mínimo contratarás esa misma potencia. Esto se traduce, al final, en un incremento de los costes fijos, no variables, sino fijos, del orden, variable del orden de un 45 a un 125%, en función del tipo de tarifa que tenga. La falta de una tarifa especial de riego, que fue eliminada en junio de 2008, liberalizó el mercado y produjo un importante repunte del coste energético, en un momento en que también se disparaban los precios de otros impulsos agrícolas. Todos sabemos que la agricultura es estacional y, como su nombre indica, pues como estacional que nosotros queremos pagar lo que realmente utilicemos. Pero no tiene sentido que nosotros tengamos los motores pagados y tengamos que pagar unas cuotas altísimas, o sea, la mayor, nos cogen la mayor del verano y esa es la que nos aplican durante todos los 12 meses del año. Entonces, es obligatorio de tener que modificar ese tipo de tarifa. Si a esto le sumas ya el coste de los abonos como fertilizantes, como fitosanitarios, y temas de siembra, pues ya se dispara a tales niveles que dejan de ser factibles para nuestro sector. El nuevo incremento del término de potencia aprobado el pasado mes de agosto ha sido el detonante final. Aunque contempla una rebaja del 65% en el consumo, aumenta en más de un 100% los costes fijos. Para los regantes, el balance es una subida adicional del 20% en la factura, según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Te pongo un ejemplo, el de la Comunidad de Regantes del Zújar. En realidad, el término de potencia nos puede variar del orden de 700.000 euros a 1.050.000 euros. O sea, estamos hablando de 350.000 euros. Si tú 350.000 euros lo divides entre la superficie por hectáreas, pues estás hablando del orden de unos 25-30 euros por hectárea. En realidad, la subida de tarifas ha sido general para todos los sectores y para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, se ha hecho notar de manera especial en el regadío español y en la industria de manipulado y transformación de productos de temporada por sus altos consumos estacionales. La situación actual es que tenemos que soportar peajes y costes de acceso muy altos durante todo el año, que debemos repercutir en una actividad que apenas dura dos meses. Y eso, lógicamente, es un lastre para nuestra competitividad. Hace unos años ya se nos tocó el calendario, de modo que los periodos de contratación cara, que los evitábamos porque al trabajar en verano no estaban activos, se modificaron y empezamos a tener periodos 1 y 2 durante el mes de junio-julio. Eso a la agroindustria nos afectó porque nos vimos obligados a contratar mayores potencias en los periodos más caros. Al agricultor la afectó terriblemente porque le empezó a aparecer un coste eléctrico mucho mayor y ahora, bueno, pues se ha visto agravado en la medida que se han incrementado de nuevo los términos fijos de potencia por acceso a la electricidad. Una cuestión que afecta a industrias con una fuerte estacionalidad, como la del vino, las almazaras, el tomate, o la industria de manipulado y transformación de frutas y hortalizas. La diferencia es que en el caso de los regadíos afecta al sector primario, que en algunos cultivos funciona ya con márgenes muy ajustados. La tarifa eléctrica ya que nos lleva afectando varios años, pero este año según se ve va a ser un 15% más de elevación sobre los precios actuales. ¿Cómo nos va a afectar? Pues que nuestras producciones, o sea, nuestros cultivos dejan de ser un cultivo rentable. Con eso yo creo que se resume casi todo. Si obviamos lo que es la materia prima, el coste de la energía en una industria de este tipo se acerca al 20% del coste total, el 20-25%. Igual pasa con transporte, que es otro de los sectores donde necesitamos medidas estructurales que se escapan a nuestro ámbito de actividad, se escapan a lo que podemos hacer dentro de nuestras compañías y que cada vez nos resulta más difícil. Las últimas inversiones de tomate de Higuaiana han estado orientadas a reducir costes energéticos. Es donde podemos trabajar. Podemos reducir la cantidad que consumimos hasta un cierto límite. Pero si a la vez nos están incrementando los costes por conceptos no puramente de la producción, sino de estructuras o de políticas, pues se nos complica mucho el defender la competitividad de nuestro producto. En el caso del regadío no se trata solo de contener un importante coste de explotación, sino de asegurar la continuidad del regadío modernizado. Se trata de unas explotaciones que han realizado importantes inversiones para transformar los antiguos sistemas de riego en otros mucho más eficientes, con menor consumo de agua, pero mayor demanda energética. Hemos pedido también que se haga la posibilidad de contratar los dos periodos en el mismo, o sea, dos contratos en el mismo suministro. Ahora, de momento, no hemos visto respuesta positiva al tema, pero se hace totalmente necesario. Estamos rozando la inviabilidad de la agricultura de regadío. Estamos rozando el que no sirvan para nada toda la modernización de regadío que se está llevando a cabo. Y, por supuesto, la modernización de regadío, esa que tanta fuerza iba a tener, pues se va a quedar totalmente paralizada porque no hay viabilidad, porque la modernización de los regadíos en muchos casos ha implicado presurización y la presurización implica elevación y la elevación implica consumo de energía eléctrica. No, no puede ser. El consumo de energía eléctrica es inviable totalmente en la agricultura actual. Cuando el maíz vale 27 o 28%, cuando los tomates valen 12%, eso no se puede soportar. Todo este sistema de riego, de riego nocturno, de riego mediante mensaje del móvil, que hemos conseguido abaratar bastante los costes, vemos que ahora todo ese esfuerzo y todos esos proyectos que hicimos para abaratar los costes nos ha durado durante muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque ahora vienen las administraciones y las eléctricas sacando nuevos decretos que nos aplastan. Además, me llama mucho la atención el decreto, que dice que es un decreto para garantizar la actividad financiera de las eléctricas. ¿A costa de qué? De desastabilizar la financiación del sector agrícola. En este sentido, este repunte tarifario puede ser un importante freno a la hora de planificar nuevas zonas regables, objetivo de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos. Las peticiones del sector parecen razonables. Reducir el fijo por potencia contratada en aquellos meses en los que no se hace uso de los equipos de riego. La administración autonómica yo creo que tiene competencia, creo que no las tiene, tiene competencia para presionar al Ministerio de Industria para que estas tarifas no se lleven a cabo. Y me consta que creo que algo están haciendo al respecto y eso no se puede permitir. Además, aquí tenemos otra, ya tenemos bastante desgracia porque aquí tenemos bastante sol, ¿no? Y ahí están aplicando, el Ministerio de Industria nos está castigando bastante con otros tipos de proyectos como son termosolares, fotovoltaicas, de las cuales también participan estas comunidades para poder disminuir a base de esos ingresos, poder disminuir los costes energéticos y esos ingresos que reciben de esos proyectos fotovoltaicos y termosolares que han hecho poder disminuir el recibo que se le pasa al agricultor, pero como están pegando todos los días un decretazo contra las energías renovables, pues ese otro invento que también se nos fue al carajo. Las inversiones en cómo estructurar tu consumo eléctrico, cada vez que planteamos algo se ve lastrado por la posibilidad de que en un corto periodo de tiempo te cambien la legislación y nunca sabes si esto te da pie a tener posibilidades o que va a ser una inversión que en dos años es inviable. Pongo como ejemplo que en su momento teníamos transformadores y centros de transformación para fuera de campaña y por decreto, en el 2006-2007, nos suprimieron esa posibilidad de contratación, con lo cual teníamos una inversión que ya no servía para nada, por decreto, ¿no? Porque, o como ahora, por ejemplo, nos están pidiendo una serie de condiciones técnicas en la instalación, que más que condiciones técnicas son limitaciones legales a la contratación en distintas capacidades o distintas potencias. Tengo que reproducir o duplicar mi centro de transformación para poder tener dos contratos. Mire usted, si el centro de transformación es tecnológicamente y técnicamente capaz de hacerlo, ¿por qué me obligan a hacer dos centros de transformación? Para ponerme limitaciones. La solución no es tan fácil y el Ministerio de Industria ha evitado abordar ese tema a pesar de los esfuerzos sectoriales y políticos. En ese sentido, Extremadura sí ha anunciado su intención de buscar soluciones para un sector estratégico en la economía extremeña. Y para conocer el valor de nuestras producciones, como siempre, repasamos algunas de las mesas de precios de la lonja de Extremadura. En el sector del cereal, semana que se cierra con un comportamiento negativo. Los precios en la lonja cotizan a la baja en la mayoría de las categorías y se registran descensos de hasta 4 euros por tonelada. Con el precio que se paga sobre almacén vendedor, la parte alta de la horquilla de cotización para cebada se sitúa en los 192 euros. Por la tonelada de trigo para pienso se está pagando entre 204 y 206 euros. En el caso de la avena rubia, el techo de su valor se sitúa en los 183 euros por tonelada. De momento, el maíz es el único con precios para productor sobre almacén comprador. La tonelada se paga hasta 174 euros en el caso del maíz de la zona de Alagón, 4 euros menos que la semana pasada. No hay cotizaciones aún en la categoría del arroz. En el sector del porcino, el mercado se recupera la alza a tenor del comportamiento de las cotizaciones tanto en el ganado para vida como para sacrificio en la última mesa de precios. No hay cotizaciones en la categoría de tostones de menor peso y sigue subiendo el valor de los tostones entre 9 y 12 kilos. La semana se cierra con una subida de 2 céntimos en la categoría de lechones, mientras que en los primales no hay cotización. En los animales para sacrificio, la principal actividad se centra en los cebados de pienso, cuyo valor en intensivo registra ligeras subidas, al igual que ocurre con los cebados de bellota. Tiempo ahora para repasar la actualidad de la semana. En dos minutos y en formato breve nos ponemos al día en algunos temas de interés para los profesionales del campo. Cooperativas Agroalimentarias Extremadura ha planteado recuperar el anterior sistema de ayudas al seguro agrario. La propuesta la trasladó durante la reunión de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios con la finalidad de incentivar la contratación. Además, defendió la creación de la figura del asesor de seguros agrarios. Dos medidas que considera de vital importancia para la adecuación de las coberturas del seguro agrario a las necesidades de los distintos sectores. De igual manera, Cooperativas Agroalimentarias Extremadura ha advertido de la posibilidad de que agricultores y ganaderos no aseguren sus producciones en la próxima campaña. Todo debido al gran coste del seguro agrario por la minoración de la subvención autonómica. Extremadura es la segunda región productora de corcho en España con 23.400 toneladas anuales por término medio. Una cantidad que se podría incrementar a partir de 2040 con unas 9.000 toneladas más de media debido a la entrada en producción de las repoblaciones del cornoque realizadas en los últimos 25 años en la región. Según los datos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, en el año 2048 se alcanzaría una cifra récord con una producción de corcho en plancha que es la que utiliza la industria del tapón, que duplicará la actual con unas 52.400 toneladas. La Consejería de Agricultura está trabajando en una medida para regularizar la recogida de setas en los montes públicos. El objetivo es favorecer la recolección como ocio, así como al pequeño negocio tradicional. Con ello se pretende frenar la recogida masiva y con métodos agresivos de personas que llegan de otras comunidades autónomas y que perjudican al monte. Agricultura pretende que el negocio tradicional ligado a las setas siga siendo viable, que los beneficios de esta actividad se queden en Extremadura y que se garantice la proliferación de setas y la protección de los montes públicos. La región cuenta con una producción de 500 toneladas anuales. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a los cuatro reglamentos que forman la reforma de la política agraria común pactada por la Unión Europea y que en principio entrará en vigor en enero de 2014. Los retrasos en las negociaciones obligarán, sin embargo, a que la mayoría de sus disposiciones se aplacen hasta al menos 2015, incluido el llamado pago verde que condicionará un 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales. Los Estados miembros también tienen que dar aún su apoyo formal antes de que concluya el año. La Eurocámara y la Comisión Europea lograron pactar las grandes líneas de la reforma antes del parón veraniego, pero no fue hasta este mes de septiembre cuando lograron zanjar los últimos flecos. La semana pasada en La Historia de Nuestro Campo les hablamos de la agricultura de mercado y esta nos centraremos en la de conservación, o lo que es lo mismo, aquella que se basa en un modelo productivo que mantiene la defensa y conservación de los recursos naturales donde se desarrolla la actividad. La agricultura de conservación comprende una serie de técnicas que tienen como objetivo fundamental conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales mediante un manejo integrado del suelo, el agua, los agentes biológicos y los insumos externos. Así, los expertos aseguran que la práctica de una agricultura de conservación es beneficiosa para la agricultura, el medioambiente y el agricultor. Se busca la conservación máxima del suelo, un recurso no renovable ya que el verdadero problema de la agricultura es su pérdida y degradación. Para evitar esta desaparición hay que adoptar técnicas como la reducción y minimización de las labores, como las de arado y la branza, la rotación de cultivos, lo que implica un cambio en los tipos de raíz, el uso racional de fertilizantes químicos, la utilización de los restos vegetales de las cosechas y la fertilización de los suelos. Y es que la agricultura de conservación es un sistema de producción agrícola sostenible que comprende un conjunto de prácticas agrarias adaptadas a las condiciones locales de cada región, así como a las exigencias del cultivo, cuyas técnicas y el manejo del suelo evitan que se erosione y degrade, mejoran su calidad y biodiversidad y contribuyen al buen uso de los recursos naturales como el agua y el aire, sin menoscabar los niveles de producción de las explotaciones. Algunas de las prácticas agrarias que forman este tipo de agricultura son la siembra directa, el laboreo mínimo y las cubiertas. La siembra directa o agricultura sin labranza es una práctica agrícola en cultivos anuales en la que no se realizan labores. Al menos el 30% de su superficie se encuentra protegida por restos vegetales y la siembra se realiza con maquinaria habilitada sobre los restos del cultivo anterior. El mínimo laboreo es una práctica en cultivos anuales en la que las únicas labores de alteración del perfil del suelo que se realizan son de tipo vertical y que permiten que al menos entre el 20 y el 30% de superficie se encuentre protegida por restos vegetales. Y por último las cubiertas es una práctica en cultivos leñosos en la que al menos un 30% de la superficie del suelo libre de copa se encuentra protegida por una cobertura viva o inerte. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacunos Selecto de Raza Retinta se ha convertido en la primera asociación de razas autóctonas españolas autorizada por el Ministerio para usar el logotipo Raza Autóctona 100%. En este año, como respuesta a la insistencia de las asociaciones de razas autóctonas del sector productor y de los consumidores en su empeño de conocer el origen de los productos que se ofertan en el mercado español fue aprobado un decreto por el que se regula el uso del logotipo Raza Autóctona en los productos de origen animal. De manera voluntaria, las asociaciones de razas autóctonas reconocidas oficialmente por el Ministerio y que cumpliesen unos requisitos determinados podrían solicitar la autorización del uso de este instintivo. Este es un paso de suma importancia para la diferenciación de la calidad así como para asegurar que los productos son íntegramente españoles lo cual es un punto primordial en la defensa del patrimonio genético del país. Esta raza recibe su nombre por la coloración de su capa siendo esta una característica propia de su tronco de procedencia el bovino rojo convexo. En su origen fue un animal de doble aptitud tanto para carne como para trabajo destacando sus buenos rendimientos, su buen comportamiento y su gran adaptación al medio seco. La explotación típica de esta raza es de régimen extensivo compartiendo los espacios pastables con otras especies autóctonas fundamentalmente ovinos de raza merina porcinos del tronco ibérico y yeguadas de pura raza española. Canal Extremadura Televisión convoca la segunda edición de los Premios Besana Un galardón cuya finalidad de los mismos es premiar el trabajo desarrollado por profesionales, empresas y entidades que participan en la cadena agroalimentaria así como aquellos aspectos relacionados con la promoción de los alimentos extremeños, la agricultura ecológica y la conservación del medio ambiente. Los Premios Besana de Extremadura establecen cinco categorías producción agraria, industria agroalimentaria, proyecto emprendedor, promoción y premio extraordinario. El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el próximo 15 de diciembre y puede gestionarse vía mail a través del correo lavesana.canalestremadura.es o por correo ordinario a esta dirección Premios Besana, Avenida Constitución 27, 06400, Don Benito. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la página web de Canal Extremadura Televisión. Y como siempre en nuestra agroteca les recordamos algunas citas y convocatorias de interés para nuestros agricultores y ganaderos. Guaditec organiza en Cabezuela del Valle un curso sobre bienestar animal para transportistas. Está dirigido a conductores o cuidadores de vehículos de carretera que transporten animales domésticos de las especies equina, bovina, ovina, caprina y porcina. Siempre para trayectos superiores a 65 kilómetros. La actividad tiene una duración de 20 horas y se desarrollará en sesiones de tarde. El número de plazas ofertadas es de 25. La localidad de Villar del Rey acoge un curso sobre plaguicidas de uso agrícola en nivel básico. Está dirigido a personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos así como a agricultores que lo realicen en su propia explotación. La actividad se desarrollará en el municipio pacense en horario de tarde y el número de plazas ofertadas es de 25. En breve, Villanueva de la Serena destinará terreno para más de 50 nuevos huertos sociales. En Extremadura hay otros muchos municipios que destinan parte del suelo municipal al desarrollo de una actividad agrícola entre personas de rentas bajas. Una actividad que nos permite volver al origen de la agricultura tradicional. En Extremadura son varios los ayuntamientos que permiten a sus vecinos la explotación de suelo de titularidad municipal para uso agrícola. Son huertos familiares concebidos con una clara finalidad social. Facilitar pequeñas producciones agrícolas para autoconsumo en hogares con una renta baja. Una forma distinta de entender la agricultura y poner en valor terrenos que en muchas ocasiones no tienen un fin específico. El fin social es el que prima, es decir, personas con discapacidad, personas jubiladas, personas con unos ingresos mínimos, personas que se encuentran en situación de paro. En definitiva, todas aquellas personas que tengan, por así decirlo, una necesidad social mayor son aquellas personas que se encuentran en un primer o en unos puestos con una mayor prioridad para poder ser adjudicatarios de estos huertos. Habitualmente los adjudicatarios son familias con escasos recursos, con miembros en paro o jubilados con pensiones mínimas. Además, suele ser requisito imprescindible el no ser propietario de tierra o de explotación agrícola alguna. Un proyecto entre la solidaridad y el ocio. Esto lo cedió el ayuntamiento y mayormente para las personas que están jubiladas, por ejemplo como yo, y aquí nos entretenemos y sacamos los gastos para la casa. Sinceramente a mí no me surgió, le surgió a la mujer. A la mujer sí que le gusta esto bastante más que a mí. Entonces fue ella, fue ella la que se encargó de todo esto. Se arregló los papeles y cuando, en fin, ya posteriormente yo la ayudé también, ¿no?, a arreglar los papeles. Pero en realidad fue idea de la mujer. A mí no, yo no había visto nunca el campo antes, vamos, lo había visto de largo. Bueno, entonces no tenía gran interés, pero bueno, en el fondo como las mujeres son las que mandan, así lo hice. Y en realidad pues me ocupa bastante el tiempo libre que tengo. Me viene bien físicamente para hacer un poquito de ejercicio. Y bueno, pues también es muy importante de coger cosas que son ecológicas, con su tiempo cada una que tiene, claro. Una iniciativa que permite una vuelta a la agricultura más tradicional y en la que muchos de los hortelanos llegan a la actividad sin un conocimiento real en temas agrarios. Yo conocimiento no tengo mucho, vamos, prácticamente ninguno. Entonces de lo que veo, aquí es ver y hacer lo mismo que hacen los demás. Y como ya llevo aquí, 6 o 7 años, no sé exactamente, pero más o menos por esa fecha, he ido aprendiendo ya un poco con la experiencia también, pero ha sido de las que hacían los demás aquí. No hay otro sistema. Como exigencia, los ayuntamientos requieren que la totalidad de la producción se destine para autoabastecimiento y que ninguno de los productos obtenidos se destine a la venta. Una cuestión que en muchos casos permite al hortelano plantear sus cosechas como agricultura ecológica. Produce los 12 meses del año, es decir, bueno, ahora en otoño e invierno producen lo que son todo tipo de plantación, en referencia, por ejemplo, como la lechuga, las coles, los ajos, las habas y luego ya más en primavera, bueno, pues los cultivos hortícolas que siempre se han desarrollado en nuestra zona, la tema de tomate, pepinos, calabacines, melones, sandías, es decir, empalman una fecha con otra y prácticamente los 12 meses del año se encuentran produciendo para su autoconsumo, para lo que es el consumo familiar, que en definitiva es lo que buscamos. Y solamente utilizamos, que tenemos, bueno, cerca aquí lo que es lo de los caballos, aquí, que hay un aquí en la granja, y entonces pues cogemos el estiércol, que es más o menos lo que se utiliza. La mayoría de estos huertos suelen tener una superficie entre 130 y 400 metros cuadrados, lo suficiente para la siembra de diferentes cultivos a lo largo del año. Sin embargo, muchos adjudicatarios lamentan la falta de suelo para poder rotar la siembra y mejorar así el rendimiento del suelo. Ese es uno de los problemas de estos huertos, que son muy pequeñitos, y entonces pues estamos sobreexplotando la tierra y, en fin, ya nos rinde todo lo que tendría que rendir, pero es por eso, porque esto viene a tener unos 120-130 metros cuadrados, y eso, constantemente sembrando, ya ve lo que puede dar de sí. A pesar de ello, los huertos sociales se convierten en una importante fuente de suministro de productos para el hogar, una cuestión que viene muy bien en la economía doméstica, sobre todo en tiempo de crisis. Todos sabemos que en la situación actual de crisis, de necesidades, bueno, pues estos huertos suplen en gran medida, no en términos totales, pero en una gran medida, suplen ciertas necesidades que, bueno, que nosotros como servidores públicos estamos en la obligación de ofrecerse a aquellas personas que lo necesitan. Porque no hay que comprar todo lo que se cultiva, claro. Algo que te ayuda un poco, claro está. Tienes que comprar el ajo, la cebolla, la coliflor, la haba también. Ayuda un poco para casa. Y al mismo tiempo se entretiene uno, porque no tenemos nada que hacer y aquí pasamos el día. Y es que, además del factor económico, estos huertos son un punto de encuentro e intercambio social y una vuelta a la esencia de la agricultura más tradicional. Y como siempre, antes de finalizar, les recomendamos algunas publicaciones relacionadas con los temas que hemos tratado hoy en La Besana. En este libro pueden encontrarse los trabajos que se han llevado a cabo en España en los últimos años en cuanto a mejora genética del ganado vacuno retinto, así como la situación de esta ganadería. El manual está elaborado por diferentes expertos en la materia y puede descargarse de forma gratuita de la página web del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Esta publicación es adecuada para quien decida iniciarse en el hobby del huerto familiar, ya que abarca no solo las prácticas del huerto, sino también las relacionadas tangencialmente con esta actividad, como la pequeña ganadería y temas próximos como el cuidado de frutales o las plantas medicinales. Incluye instrucciones para el cultivo de la huerta aportando fechas y prácticas que están en función del clima templado y seco de la mayor parte de España. Este libro propone convertir nuestra casa en un auténtico jardín comestible, contemplar el ritmo de la naturaleza y comer sano. Lechugas en los balcones, tomates en las azoteas, calabazas en el jardín o fresones en el patio trasero. El autor recoge propuestas y consejos para poder llevar adelante este proyecto creativo y saludable. Una guía completa con ilustraciones y fotografías que muestran todos los pasos para poner en marcha un proyecto de este tipo. Y hasta aquí llegamos en nuestro recorrido por el campo extremeño. Recuerden que a partir de este momento nos pueden ver en la página web de Canal Extremadura Televisión y que nos pueden mandar sus sugerencias a esta dirección de correo, lavesana.canalestremadura.es El programa para durante el mes de diciembre y nos volvemos a ver en el mes de enero aquí, en La Besana, porque aún nos queda mucho campo por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!